A todos los seguidores del Top, les agradezco mucho, gracias por estar aquí, les dejo acá para que escuchen el Tiringuistingui, parrandéselo, tómeselo en estas fiestas decembrinas y no solamente el Tiringuistingui, tengo nueve temas ya grabados con video en mi canal de YouTube, entonces para que me sigan en mis redes sociales como Kevin Gómez Ortega y en mi canal de YouTube como Kevin Gómez Oficial. ¡Hágale pues! ¡Fuelte a ver! ¡Qué tristeza! ¡Ay, María! Cuando uno lo entrega todo Kevin Darío Gómez Ortega se une al Rey de la Parrana en Colombia, John Jairo Pérez, para presentar el Tiringuistinguis. Te digo que este es el primer tema que nos dio la oportunidad de grabar ya con un grande, bendito sea mi Señor Jesucristo, con John Jairo Pérez, entonces estamos aprovechando este junte y preciso en estas épocas ya decembrinas, estamos sacando entonces el Tiringuistinguis, ya parranderito, pero con la esencia de la dinastía Gómez. El Tiringuistinguis en este tema, en este disco, le hacemos apología a lo sinvergüenza, a lo sexual, porque el tema es de que uno entrega todo y precisamente cuando más lo entrega es donde más le fallan, entonces ahí nos goza pues John Jairo Pérez y nos dice que uno portándose bien y ella en Tiringuistinguis, entonces tiene muchos significados. Kevin lleva el legado de la dinastía Gómez Zapata, un apellido referente del género. Bendito sea mi Señor Jesucristo, hago parte de la dinastía Gómez, sobrino del gran rey del despecho, lo más grande que ha salido de la música popular, hijo de Nelson Gómez y pues viví mucho tiempo con mi tío Darío, yo desde que tengo uso de razón, canto, de hecho el nombre me lo puso mi tío Darío, mi mamá y mi papá me pusieron el Kevin y ya mi tío Darío me puso el Kevin Darío Gómez, entonces bueno, es obvio yo creo que hubiera salido con esta dinastía, con esta venia, de ver esos grandes titanes nacer, hombre bendito sea mi Dios, es algo muy lindo y bueno, algo de lo que yo me movo y tengo mucho honor y mucho orgullo, es que soy el único nieto de la dinastía Gómez que se dio el lujo de grabar con Ana Abigail Zapata, que es la matriarca de todos los Gómez, en un tema que se llama Dinastía junto a mi papá, donde en ese disco lo grabé hace unos, estoy hablando de 14, 15 años, me echan la bendición y me dicen que conmigo va a seguir la dinastía y por eso Kevin Gómez hoy es la dinastía. Kevin Darío Gómez nos da un adelanto de todo lo que se viene durante los próximos días. Tenemos muchas presentaciones gracias a mi Señor Jesucristo, jamás pensé vivir de la música, hoy en día le doy muchas gracias a mi tío Darío, yo sé que él nos está escuchando y nos está viendo, mi tío Darío Gómez es el que nos tiene donde nos tiene, y gracias a mi Señor Jesucristo y a mi tío Darío y bueno, a mi papá no haberse puesto el condón. A ver, ¿qué es lo que viene para Kevin Gómez? Y más que todo, no para mí, sino para todas las personas que nos siguen, viene mucha música, tenemos más de 30 discos ya grabados, vamos a sacar muchos temas bajo la disquera LM Records y bueno, bendito Dios, un saludo muy especial a Papá Tascón que desde el día cero ha estado con nosotros, a mi hija Paulina Gómez, a mi bebecito, tengo mi esposa en embarazo, a Juliana Herrera la tengo en embarazo, tiene cinco meses, entonces también a Salomón Gómez ahí en su barriguita. Te da tristeza, yo manejándome bien, y ella en terengue y stengue, yo todo carenobio, y ella en terengue y stengue, yo disque bien juicioso, y ella en terengue y stengue, yo disque bien juicioso, y ella en terengue y stengue,